Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de junio lo estoy grabando a finales de junio, no creo que reciba ya más libros pero bueno, si recibiese algún libro más de aquí a finales que faltan 4 o 5 días pues haría un vídeo aparte o los metería en el de julio diciéndoslo pero bueno, vamos a empezar que hay bastantes libros por una parte, este libro de segunda mano, El hijo de Rosemary, de Ira Levine es la segunda parte de La semilla del diablo y tenía muchas ganas de leerlo en este caso es la editorial de Círculo de Lectores y tiene muy buena pinta, seguramente lo dejé para dentro de un tiempo pero bueno, ahí está por otra parte me ha llegado De la bella y la bestia el cuento del hechizo que es de editorial de libros Disney y nada, nos cuenta la historia con imágenes de la película tal cual es así por delante y por detrás, es la película en sí luego por otra parte tengo este libro que es para una lectura conjunta de un grupo en el que estoy y es Memorias de la casa muerta de Fyodor M. Dostoyevsky de editorial Alba Minus tiene muy buena pinta por lo que he podido leer y bueno, ya os contaré porque aún no lo he empezado este es que me lo regalaron este marca páginas que es este más cositas bueno, tengo la segunda grapa de Paper Girls que ya había leído la primera no sé si el mes pasado o el mes anterior y bueno, pues aquí tengo la segunda para seguir leyendo ya que me gustó y a ver si sigue así de bien bueno, esto no es un libro es una revista pero es la revista que leer que corresponde al mes de junio si no me equivoco que aparece en portada Paula Hawkins nos aparece también Fernando Delgado Mario Escobar Manuela y John y bueno está aquí la revista que cuesta normalmente 4 euros también por otra parte un libro de poesía de Poliamor de Diego Marcapáginas de Booktube que es de poesía es de... creo que es autopublicado si no me equivoco sí, porque no veo editorial por ningún sitio sí, es autopublicado bueno, me dieron este Marcapáginas y aquí está el libro es de poesía creo que es el primero que voy a leer de poesía de Booktube es de ahora a ver qué tal por otra parte tengo el primer tomo de un manga de Twin Exorcists que viene con la caja para montar que ahí lo podéis ver es un manga yo cualquier cosa que tenga que ver con exorcistas demonios y demás me encanta y me compré el primer tomo a ver qué tal estaba luego por otra parte de... habréis visto ya me imagino el unboxing de Café y Letras la caja literaria clásica en este caso que me llegaron dos libros que por una parte era Los instrumentos del mal de Imogen Robertson el título ya me llamó mucho la atención es de la editorial Factoría de Ideas y tiene muy buena pinta por lo menos ya el nombre ya dice mucho y también me llegó el mismo paquete Kraken de China de China Mieville no sé si se pronuncia así también de la factoría de Ideas y también tiene muy buena pinta creo que este es un señor tocho luego bueno un amigo me dio este libro que es Infección de Robin Cook de la editorial de Bolsillo me lo dio porque el día lo había leído y bueno yo no lo he leído tengo ganas de leerlo por otra parte siento si voy un poco deprisa pero es que hay muchísimos libros y quiero enseñaroslos todos y bueno por otra parte tengo nunca lo leí tengo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll una edición con con dibujos ahí lo podéis ver es de editorial Penguin Random House y os digo es una edición conmemorativa del del sesquicentenario yo os digo nunca lo he leído tengo ganas de leerlo luego por otra parte como no puede ser de otra manera a mí me encanta Isabel Allende tengo todos los libros de hecho una amiga que seguro que ve este vídeo sabe que los tengo todos recuerda que tienes uno mío ya lo sabes y bueno sacó el libro el día 1 de junio y por supuesto ese mismo día me lo fui a comprar es más allá del invierno de Isabel Allende de la editorial Plaza and James que es bastante gordo tiene muy muy buena pinta por lo que resume bueno es Isabel Allende que a mí siempre me encanta y seguro que será uno de los próximos en caer luego una colaboración con editorial anticipada os dejaré si me acuerdo el link aquí abajo me llegó este libro que es Háblame bajito de Macarena Bezlin es de editorial suma de letras si no me equivoco sí bueno es una colaboración que los manda gratis y a cambio tienes que hacer una reseña y bueno no es muy muy gordo tiene la letra bastante grande por lo que he visto con lo cual puede que sea que sea uno de los próximos en caer también y por último también tengo este libro que me llegó que es de círculo de lectores bueno me llegó me lo regaló mi madre que es Extraños de Kimberly McCray de editorial círculo de lectores como os decía de tapa blanda tiene muy buena pinta también tiene pinta de misterio thriller y demás sí que lo leeré y bueno hasta aquí los libros del mes de junio como veis han sido bastante creo que rondan los 15 más o menos como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí chau chau Gracias.